Todo esfuerzo tiene su recompensa, y Gustavo Dulanto puede dar fe de ello. Sus buenas actuaciones en la Champions League le han permitido revalorizarse, y ahora el precio de su pase se ha triplicado. Ser figura del Sheriff Tiraspol en la victoria 2-0 ante el Shakhtar, en el triunfo 2-1 frente a Real Madrid e incluso en la derrota 3-1 contra el Inter de Milan, lo transforman en uno de los centrales más codiciados del mercado. Con 26 años y toda una carrera por delante, no faltarán clubes que quieran contar con sus servicios, sobre todo hoy que pertenece al equipo Moldavo, y todavía es un defensor barato. Si antes de participar en la máxima competición de clubes de Europa, su ficha estaba tasada en 400.000 euros, ahora el que desee contratarlo tendrá que pagar no menos de 1.2 millones de euros. Si en los tres encuentros que le quedan al Sheriff en la fase de grupos vuelve a mostrarse en gran nivel, el zaguero peruano podría seguir elevando su valor. Ese es uno de los grandes beneficios de jugar la Champions, Sin dudas, la mejor vitrina para mostrarse al mundo. El Sheriff Tiraspol siempre busca jugadores con proyección a ligas más prestigiosas y te da exposición. No lo vimos como un riesgo, sino como una oportunidad, explicó el representante del zaguero, Hernán Jara, al diario Trome. Esa jugada le permitió a Pochito tener la gran posibilidad de disputar la etapa previa del torneo europeo, donde el cuadro moldavo realizó una estupenda campaña. Seis victorias, dos empates, 14 goles a favor y solo dos en contra clasificaron al Sheriff a la fase de grupos por primera vez en su historia. Desde esos encuentros, ya Dulanto mostró toda su categoría y gran nivel para ser no solo un titular indiscutido, sino también para ser elegido segundo capitán del equipo. El peruano tiene contrato vigente con el campeón moldavo hasta junio del 2023, pero cuenta con una cláusula de salida si le llega una buena oferta. La idea es que Gustavo siga creciendo como profesional, y si Dios quiere, tendremos noticias en breve. Estamos trabajando para eso, completó Jara. En Portugal el nombre del central está sonando bastante, y los medios aseguran que hay dos equipos grandes que están tras sus pasos. Se trataría nada menos que de los poderosos Porto y Benfica, que tienen cierto conocimiento de Pochito, ya que en la temporada 2019-2020 tuvo un paso por el Boavista. Pese a jugar poco, Gustavo destacó. En 10 encuentros de la primera liga convirtió dos goles. Además estuvo presente en un encuentro de la Copa de Portugal. Sin embargo, las pocas oportunidades lo obligaron a probar suerte en Montapia, donde ya se coronó campeón de la liga con el Sheriff, y sigue haciendo historia en la Champions. Y tú, ¿qué opinas? ¿Consideras que Gustavo Dulanto debería tener un mejor valor en el mercado tras sus tres primeros partidos en la Champions League? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!